A ver, vamos a contar tres. Todos en una sola voz. Arriba que chonar. ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¿Cómo estamos? Bueno, antes que nada, quiero desde este espacio enviar un saludo muy especial, muy afectuoso para toda nuestra gente que se encuentra lejos de casa, en otro estado o en el extranjero. Desde aquí, nuestros saludos y nuestro reconocimiento porque se encuentran fuera de casa trabajando. Y amigas y amigos desde aquí, desde Quecholac, desde este corazón, les enviamos un saludo muy afectuoso de verdad y que estamos muy contentos para poder juntos encender el árbol navideño de esta temporada y que lo hacemos con muchísimo gusto. Asimismo, quiero que niñas y niños, familias enteras, pues disfrutemos este momento tan importante porque creo que Quecholac, lo hemos dicho siempre, que es rico en historia, pero sobre todo que la cantidad de gente que el día de hoy se suma lo hace con la finalidad de seguir fomentando la unidad, sobre todo en las nuevas generaciones. Y bueno, hoy, pues yo quisiera que todos juntos, en el conteo de tres, podamos, ahora sí que en una misma voz para poder encender nuestro árbol navideño y poder disfrutarlo. Luego del encendido, los asistentes al Zócalo disfrutaron de antojitos mexicanos y los menores de edad de piñatas. Hola, ¿qué tal amigos de Rayoteca? Nos encontramos con el presidente de Quecholac, un mensaje emotivo el que acaba de dar usted hace unos minutos en este encendido de este árbol, en esta edición. Efectivamente, hoy estamos, pues, concentrándonos varias familias de Quecholac con el pretexto de poder ser testigos del encendido del árbol y bueno, pues sin duda disfrutar de estas fiestas navideñas que ya se aproximan y bueno, creo que es un ambiente muy familiar, muy tranquilo donde pues ya las familias ya empiezan a degustar de ciertos antojitos de temporada. Un mensaje para todos los habitantes de Quecholac en vísperas de Navidad. Bueno, sin duda quiero decirles a todos ustedes que desde el núcleo familiar sigamos fomentando los valores de unidad, de respeto, de solidaridad, que sin duda debe caracterizarnos a todos como sociedad. Es la única forma de poder salir adelante y sobre todo de restaurar el tejido social. Es muy importante trabajar en ello desde el núcleo familiar y nosotros como gobierno sumarnos a esta labor tan importante. Y sobre todo que sea un mejor 2020, ¿no? Indudablemente esperamos siempre que el año 2020 sea mejor que otros años y que bueno que hay quienes perdieron algún familiar, se nos adelantaron algunos amigos, pues sin duda es un momento también de reflexión para disfrutar a los seres queridos que todavía están a nuestro lado, pues es algo muy importante que tenemos que valorar. Le agradezco mucho por la entrevista a los dos que nos acompañaron en este momento y que estuvieron presentes en este encendido. Muchas gracias, Javi. Saludos a todo tu auditorio.